¡Casita nueva! Soy Holly de SuperHolly.com y hoy les voy a enseñar cómo convertir esta pared regular aburrida en algo realmente hermoso si yo puedo, tú puedes Así es, hoy les voy a enseñar lo fácil que es convertir una pared en un pizarrón sototototote esto es lo que vas a necesitar dos tipos de pintura cinta para pintar una brocha, dos rodillos y dos contenedores de plástico empieza quitando las placas de los enchufes, obviamente quieres que esto se vea impecable la primera pintura que voy a usar es totalmente opcional pero a mí me encantó la idea, es pintura magnética y hace exactamente lo que crees que hace, la lata dice que solo cubre 16 pies cuadrados así que si la pared mide 6 pies de ancho debe cubrir unos 3 pies de alto no tiene que ser preciso pero voy a poner un poco de cinta como guía pues no, ¿verdad? ok, va de nuevo ya que marques el área que quieres cubrir es tiempo de empezar a pintar ya estoy usando el mini roller porque se supone que distribuye muy bien la pintura eso me dijo el tipo de Home Depot wow, ojalá pintara así de rápido en la vida real terminamos con la primera capa ahora hay que esperar 30 minutos y podemos seguir con la segunda obviamente como cada vez que pintas trata de que quede lo más parejito posible ¿sabes qué? me sobró un montón de pintura mejor la uso aparte prefiero que no se vea una raya así que la voy a difuminar recuerda, trazos uniformes y nivelados creo que es buen momento para parar y colocar mi cinta es súper importante que quede derechito también trata de ejercer poquita presión para que quede bien pegada y la pintura no se meta por abajo sí, ¿verdad? si eso va a pasar mejor pues ni pongas la cinta ok, sucedieron varias cosas en la última hora una, me di cuenta que todavía tengo un montón de pintura magnética así que decidí cubrir toda la pared digo, para que quede parejito ya de una vez vos, mi cámara se cayó al piso y se rompió ahí les paso el tip nunca pongan su cámara encima de la lavadora ahora tengo que filmar con mi computadora así que la calidad está un poquito más baja y la imagen está volteada pero tú sabes eso es para que no te aburras y tres, me di cuenta que puedo proteger mis brazos y manos de los puntitos de pintura negra con estas hermosas bolsas un poco de creatividad resuelve cualquier problema no olvides usar tu brocha para extender la pintura hasta las orillas ok, ya pasaron cuatro horas y ahora sí es tiempo de aplicar el famoso chalkboard paint yo elegí un color gris oscuro que está divino pero tienen un montón de colores verde, morado, rojo, café hay para todos los gustos pero tengo que decirlo hay algo muy especial del color del pizarrón clásico bueno, ese sería el verde, ¿verdad? bueno, todo depende de la escuela a la que fuiste en fin, como pudiste ver empecé pintando todas las orillas primero después le di una buena pasada a toda la pared usé un rodillo de tamaño regular y fue bastante difícil que quedara parejo pero supongo que es como la sombra para los ojos pasas por encima suficientes veces y al final queda fabuloso después de cuatro horas más toca darle otra pasada de chalkboard paint ahora, si puedes conseguir que un guapetonzón lo haga por ti mejor tantito una vez que termines de pintar y todo se vea lindo y uniforme y te esté pidiendo a gritos que le dibujes algo tienes que resistir sí, tienes que dejar tu pared en paz por tres días ya sé, ya estaba que me moría pero cuando baja el sol el tercer día puedes condicionar tu pared y usarla se condiciona agarrando un pedazo de gis y rozándola por toda la pared después borras todo y está listo para que hagas lo que se te pegue la gana puedes ponerle listas de compras dibujos, frases pegar fotos con imanes tú exprésate, diviértete expláyate, extiéndete qué sé yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!